¡Suscríbete al canal! La ciudad de Miami pegó al sur en áreas residenciales, causó muchísimos estragos, mortal desafortunadamente, pero esto no se había visto por la ciudad de Miami. Este es el centro financiero de la Florida. Estos son rascacielos de los más importantes bancos de Estados Unidos y del mundo. Los hoteles, departamentos millonarios. Y sin embargo, en estos momentos lo que hay aquí es agua. Agua y más agua. Rogelio Muratagle está a unos kilómetros donde estoy yo, en el centro de la ciudad de Miami. Adelante, Rogelio. Así es, José. Está desprendiendo un panel de ese edificio. Y también pueden ver cómo está moviendo ese poste de luz. Me cuesta un poco de trabajo hablar porque tengo el viento de frente y se me mete el aire por la boca, pero ustedes pueden ver cómo se tambalea. Miren la intensidad con la que se está tambaleando ese poste de luz. Y al fondo podemos ver algunos de los edificios de la zona del centro de Miami. Muy cerquita de aquí está la bahía y por eso es que el viento entra con mucha facilidad y con mucha libertad. Si yo hiciera este contacto en un edificio, en la parte de atrás de este edificio, sería mucho más sencillo porque el edificio lo bloquea. Pero queríamos mostrarles la intensidad, la fuerza con la que pegan los vientos de Irma cuando están en libertad, cuando no enfrentan obstáculos. Así está golpeando, por ejemplo, en estos momentos la parte de la playa que no tiene construcciones muy altas en la mayoría de las calles. Entonces, pues es esto, José, lo que estamos viviendo aquí con Irma, para que la gente no piense que estamos tomando un riesgo innecesario. Quiero decirles que no es así, que si la situación se pusiera muy complicada, lo único que tendría que hacer sería dar unos dos, tres pasos y estaría en un lugar seguro. Pero bueno, estamos haciendo esta cobertura especial de Noticias Telemundo sobre el huracán Irma, tratando de servirles a ustedes. Así que bueno, José, regreso contigo. Rogelio, muchísimas gracias. La situación donde está Rogelio, donde estamos nosotros, está empeorando. Los vientos están en aumento. Desafortunadamente, según nos dicen los meteorólogos, esto va a continuar así, quizás aumentando en intensidad durante tres, cuatro, cinco horas todavía. No hemos visto lo peor en esta parte de la Florida y ciertamente en la parte oeste del estado, que está recibiendo el embate directo de este huracán, que a su paso por Cuba y las otras islas del Caribe causó gran destrucción. Ya algunos de los ventanales de los edificios se han roto. Estos son edificios construidos después del año 92, un código especial para recibir y aguantar huracanes categoría 5. Y sin embargo, no es solo la intensidad, es la cantidad de tiempo que han estado recibiendo los embates de este huracán que han causado que algunos de los vidrios se hayan roto. Otro peligro más. Edgardo del Villar está en Florida City, justo al sur de la ciudad de Miami. Es la última ciudad, por cierto, una ciudad muy llena de nuestra comunidad de latinos, al igual que Homestead, lugar agrícola, que ha sido afectado tremendamente por esto, sin lugar a dudas. Pero es la última ciudad antes de que comiencen los 47 puentes que llegan hasta Cayo Hueso, Key West, el último puente de 7 millas de largo. Si alguno de esos puentes han quedado destruidos o afectados, las personas que se dieron quedarse ahí están solas, sin forma de salir. Edgardo, adelante en Florida City. Edgardo, adelante en Florida City. Aquí pueden ver árboles arrancados, grandes troncos, troncos anchos, largos, han sido arrancados por completo de su tronco principal. Aquí podemos apreciar exactamente cómo esa rama de grandes dimensiones ha llegado hasta allá. Literalmente, como piecitas le dominó, es como ha quedado esta avenida principal de la comunidad de Homestead. Nosotros aquí continuamos. Pasamos ahora con ustedes. Muchísimas gracias, Edgardo del Villar en Florida City. Preocupación por los campos agrícolas que hay en el área de Florida City, de Homestead, donde mucha de nuestra gente trabaja, donde salen los vegetales de gran parte de los Estados Unidos. Nosotros nos vamos a ir a la ciudad de Naples, al oeste de Miami, al noroeste de Miami. Rubén Pereira, hasta ahí estamos preocupados porque por ahí, precisamente, por Naples, es donde está ingresando este huracán en estos momentos. Adelante, Rubén. ¿Qué tal? Conforme avanzan los minutos, avanza la actividad del huracán Irma aquí en las playas de Naples, Florida. Los expertos han calculado que las olas pueden llegar hasta 15 pies de altura y lo que más preocupa, como lo dije anteriormente, es lo que se le conoce como la marejada ciclónica, es decir, el aumento del nivel del mar, que va a cubrir por completo todas estas casas que están a la orilla, casas muy bonitas y, pues, obviamente, con mucho valor. Y también, repito, las autoridades hicieron una evacuación de tres millas desde la orilla de la playa a las personas que viven en esta zona. Y muchas ya se han resguardado y también existe mucha preocupación al norte en lo que se le conoce como Fort Myers. Ahí también, pues, se suena que la marejada, pues, sea bastante fuerte, por eso las autoridades, pues, están bastante preocupadas y ya tienen miembros de la Guardia Nacional, obviamente, cubriendo toda esta zona. Así están las cosas aquí en esta playa de Naples. Regreso contigo. Estamos entonces, gracias a Rubén, estamos perdiendo un poco el audio. Quería llevarlos un poco a esta parte de la calle en Brickell, en la avenida Brickell, agradeciéndoles a ustedes la gentileza de su tiempo. Estamos cubriendo la llegada del huracán Irma a territorio estadounidense, preocupante por la cantidad de lluvia, la cantidad y ferocidad de sus vientos y los estragos que puede estar causando. Simplemente aquí, en el área financiero, financiera de Miami. El núcleo financiero de la Florida ha quedado destrucción por el agua y por el aire. Y, como lo dicen los expertos, esto, esto se puede esperar que va en aumento, que puede durar cuatro o cinco horas más. Para despedirnos, les cuento que cuando uno entra a la calle, lo que se encuentra es agua, más agua, más agua. Gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos en Noticias Telemundo.